Hoy nos olvidamos del gatito ¡Ay no! ¿Dónde estará el gatito? ¡Mira! ¡La zapatilla tiene cola! ¡La zapatilla tiene... ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Oye! ¡Iba a caer y va a morir! ¿Qué importa? ¡Mario arruina tú! ¡No! ¡Mario arruina tú! ¿Dónde lo va a caer? ¡Gatito ahorita va a bajar! ¡No es así gatito! ¡Gatito gatito! ¡Mitri! ¡Ram! ¡Amarga! ¡Mau! 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 ¡Nen el juego! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Mau! ¡De una idea! ¡Allá! ¡Vamos gatito! ¡Directo al laboratorio! ¡Allá! ¡Mamá! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Ya no soy un héroe! ¡Gatito! ¡Pareces amargazorros! ¡Esta batalla sí que va a ser épica! ¡Sí! ¡Te voy a traer palumitas! ¡Ya acabó! ¡Shh! ¡Shh! ¡Mi cuero, mi cuero! ¡Miau, miau, miau! ¡Yo te salvo! Miren, se ve un poco triste el pequeño. El pequeño que no, el amargasaurio Este sí parece una pizadatería este hermano Falta poco para que acabe ¡Mario! ¡No! ¡Se cae! ¡Mario! ¡Ya va a acabar! ¡Ya va a acabar! ¡Lo salvamos! ¡Ay no! ¡Qué! ¡Qué inquidora! ¡Ah! ¡Un señor! ¡Continuará!